Una colisión frontal se produjo entre un camión de carga argentino y una camioneta chilena en el kilómetro 39 de la Ruta Internacional 257 de Tierra del Fuego a las 11.20 de la mañana de este viernes. El conductor de la camioneta quedó atrapado teniendo que ser rescatado, terminando con lesiones de gravedad, pero sin riesgo vital. El chofer del camión argentino terminó con lesiones leves. El chofer del vehículo chileno fue llevado a Cerro Sombrero tras el rescate.